En este vídeo aprenderemos a crear un nuevo usuario en la red social hamhub 1.3 y le asignaremos datos de contacto. Inicialmente entraremos en el sistema como administradores con el usuario en nuestra contraseña. Y ya seguidamente vamos hacia el menú de arriba a la derecha. Como somos administradores nos aparece un ítem llamado administración. Aquí nos dirigimos al menú de cierre de administración pulsamos sobre usuarios. Y ya seguidamente a la derecha añadiremos un nuevo usuario con el botón de color verde. Y empezamos. Primero el identificador de usuario, el nombre único en el sistema. Opcionalmente una dirección de correo electrónico para contacto y para notificaciones. La contraseña es obligatoria. La confirmamos y vamos al menú general. Aquí ponemos el nombre de pila del usuario. Debajo sus apellidos. Marcamos esta casilla si aparece y creamos la cuenta. El usuario está creado. Verificamos que puede entrar. Viendo su estado. Habilitado. Habilitado significa que puede entrar en el sistema. Y vamos a la pestaña general y ampliamos datos. Por ejemplo, un título. También podría ser el superfíl de una empresa. Sexo. Y algunos elementos más que son opcionales. Por ejemplo, la dirección. En este caso colocaremos el país. Bien. Acerca de una pequeña descripción de las funciones del usuario en la empresa o en la red social. Y ya está. Ya nos aparece. Aparece el primero. Vamos hacia la rueda dentada de la derecha y vamos a ver su muro. Vamos a ver su perfil. Vemos que el perfil está vacío. Es decir, el usuario no ha creado nada. Pulsamos en Acerca de y nos da un pequeño resumen sobre este usuario. José María Duasco Hernando, director de vendas. Aquí podríamos desde aquí enviarle un mensaje o seguirle en la red. Pero ya está. Eso es todo. Cerramos sesión. Y ya tenemos el usuario creado. Y ya tenemos el usuario creado. Perfecto.